¿Cuál es tu experiencia ahí dentro? ¡Aca tú! ¡Muerte! Lo entendemos casi nunca. No se lotan. Sobre el coste, razones por las que te lo has hecho, comprado, lo que sea. Cuéntanos un poquito. Pues es obvio, quiero dominar el mundo. Bien. Mola. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso.